Hola a todos, Multifarrios, estamos en Rocket League y voy a echar un partido de 3 contra 3 en... En Rookie. No, en Pro, 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 porque si no los míos son muy malos, muy malos. Entonces, pues venga, haz todo el que me da suerte, y venga, vamos. Bueno, me he cargado uno y he explotado el juego también, eh. Va, va, va. ¿Gol? No, vale, vale, no. Oh, no. Va, va, ya me he quedado aquí en portería, por si acaso. Va. Hostia, esto ya es otra... Esto ya es otra cosa, eh. ¡Uy! ¡No! Me han empujado, creo. Sí, porque... Hostia, pero, tío. Va, va, ya está. ¡Uh! Me he torcido, me he torcido, ¿no? Va, a ver. Vale, va, va, va. ¡Va! Sí, sí, va, 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 va. Bien, 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 bien. ¡No! No he llegado. O sí, no sé. ¡No! ¿Qué he hecho? Bueno. ¡Uf! Es que, claro. En profesional esto es mucha tela, eh. Bueno, a ver, ahí a qué vamos. Igual, prof... Bueno. Bueno, también... La ira mía, también, eh. ¡Ojo! Vale, va, 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 va. Que despeje. Va, que vaya otro, que vaya otro. Yo cojo aquí, nitro. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Va, que yo soy muy malo. Joder. Sí, seré malo, pero... ¡Uf! Va, con el culo le he dado un... ¡Uf! Dios, me lio con... Con unas cosas que hay ahí al fondo, en el decorado. Pensando que es la pelota, no sé por qué. Bueno. Qué jugada de genio, eh. ¡Vamos! Golazo, eh. Golazo. Va, 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 va. Va bien, va bien la cosa, eh. Uy. ¡Hostia! ¡Cuidado, eh! ¡No! Vale, mierda. Va, que centro, que centro, que centro. ¡No! Yo soy malísimo, eh. Me molesta una cosa muchísimo este juego. Bueno, la gente que juega a este juego. Claro, se ha puesto de moda porque... Ciertas personas juegan a este juego. ¡Hostia! ¡Qué golazo! ¡Uy, casi! Ciertas personas juegan a este juego. Pero... Voy a hacer un... Un test. Porque esto... Poquísima gente lo sabrá. ¿Cómo se llamaba la versión anterior a este juego? Porque... Se creen que esto es un lanzamiento nuevo... Novedad... Bueno, bueno. ¡Uf! Vale, va, va, va. Que he abierto camino, eh. Al equipo. ¡Uy! ¡Uf! Va, va, va. Un minuto. Un minuto. Que no marquen. Que no marquen. ¡Hostia! Seré gafe. Bueno. La versión... ¡Gol! ¡Gol! ¡Va, va, 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 va! Ahora sí, ahora sí. ¡Va, va! Voy a echar unos dos, tres partidos. Que no son muy largos los partidos. La versión se llama... Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Que eso nadie... Segurísimo que nadie sabía eso. Pero vamos. Segurísimo, eh. ¡Hostia! No me jodas. No me jodas que han marcado. Bueno. Ahora lo pondré en rookie para... Para disfrutar más. En plan yo. ¡Guau! Va, va, va. ¡Va! ¿Aún se puede? ¡Aún se... ¡No! O se puede perder. Voy a ganar. ¡Va! ¡Oh! ¡Se me ha quedado un cabalco chino! No puede ser. ¿Ves? Perder se puede. Ganar también. ¿Qué crack? ¿Qué eres? ¿Qué crack? ¿Qué crack? Te amo. Va, va, va. Te he escrito encima. ¡No! ¡No! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Bueno, pues eso. Se llama Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. No, qué mala suerte. Bueno, es un juegazo. No sé, en parte... Seguramente me gustaría más que este. Bueno, se acabó. Se acabó. Va. Ya está. Seguramente. Igual... Igual no. O igual sí. O sea... Back. Bueno, pues voy a dejar la dificultad solo. O he hecho un partido online. Sí, voy a echar un partido online. De... 4 vs. 4. Y... Y... Fine match. Bueno, pues... Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Es un juego que... Salió solo en PlayStation 3. Entonces... Pues luego salió el Rocket League en PlayStation 4. Y en PC. Y eso es lo que pasó. Bueno, a ver. Vamos, vamos, vamos. Se quedan 3.000... ¡Hola! Esto no es normal, ¿no? Voy perdiendo 6 a 0. Bueno, modo caos. Ufa. Ya. Llegó a llegar yo y marcar y se me cae el Gulls al suelo. Directamente. Bueno, venga. Soy un tío con clase. Va, se la he quitado. Va, va, va. Hostia. Estos tíos son buenos, ¿eh? No. Oyes muy buenos o yo muy malo. Bueno, nosotros muy malos. Va, va, va. Pásalo. Que no tiene nada especial el gol. Bueno. ¡Hostia! ¡Que me he metido! ¡Gol! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Momentazo para el canal, eh! ¡Momentazo! ¡Madre mía! Esto no se ve todos los días, ¿eh? Que... Que llegue yo sin venir a cuento y... ¡Uy! Que venga yo sin... Que llegue yo sin venir a cuento y meta un gol. Bueno, aquí... Una vergüenza el internet. Estos tíos, vamos. Bueno. Ese... Buscando caracolillos también, ¿no? Venga. Hostia, a esta gente parece que les cuesta, ¿no? O algo. Nada, gol. Es que... Tío. O está comprado... O... O es malo de la hostia. No me he tostado. Sí. Bueno, a ver. Va, 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 va. ¡Que metió un gol! El único gol que he metido... Que ha metido todo el equipo, lo he metido yo nada más llegar. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Tío! Oye, ¿esta gente paralítica o qué? Sí, sí, yo creo... Que son paralíticos esta gente. No sé si no, no. ¡Segundo! ¡No! ¿Gol? Esto ha sido gol. Doble, además. Venga, va. Ha sido golazo. Sí. Bueno... Voy a coger un poco de cereales. Voy a mirar cuánto tiempo llevo. Sí, llevo 11 minutos de vídeo. Está... Más que bien. Y bueno. Vamos a contarlo como dos goles. Lo único que... Se le ha ido a la conexión. O no sé qué ha pasado. Pero... ¡DOS GOLAZOS! Bueno, bueno. Jeje. Esta gente no sabe lo que es meter un gol. Jeje. Y bueno, venga. Mañana... Mañana... Día lunes. Mañana empiezo las clases. Haré un horario. Y mañana tendréis F1 Grand Prix. Que no lo he grabado hoy por el tema de... Hoy es domingo. Y no sé cuándo veréis esto. Pero imagino que el domingo, el mismo domingo. Y no he grabado el F1 Grand Prix. Porque igual es un poco repetitivo. Eh... Toca el circuito de Imola. Y bueno. Pues a ver qué sale. Y bueno. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Eh... ¡Que menudos dos golazos! Jeje. Y... Que eran muy malos. Y bueno. Venga. Hasta la próxima. Adiós.